Son las 4 con 20 Tu estilo es tan alcazo Putito pendejazo Soy el pinche jefazo Yo nunca me atraso Mi propia línea atraso Pa' mi este es un payaso Con este verso matare dos pájaros De un plomazo Un abrazo Mi macetido bésame Y si es que no te cala mi culito bésame Pásale, siéntate y relájate Y cuando acabe esta canción entonces mátate Como dicen en Colombia hágale Y si es que vas para el cielo adiós salúdame Muerto el perrito se acabó la rabia Hablan del culo pa' fuera y tiran mucha labia A mi me dicen Alemania conocen el alias Pregúntale a tus biches por mi me conocen varias Toso, toso y toso y toso Pura buena grifa que sabe sabroso Será un momento hermoso Cuando estés en el pozo Y entonces volveré a prenderme otro bien apestoso Soy un travieso, confieso Lo digo y lo sostengo Soy la verga y pónganme un condón que ya me vengo No sé si nos vamos entendiendo Con una rata no me junto y no me vendo Ando por la calle tengo el mundo conociendo Forja de los que dan risa y vámonos riendo Mientras tanto real me mantengo Y le agradezco a Dios por la gran familia que tengo About time to go bich funktion Quiero mas tequila Ya que quiero ¡Suscríbete al canal!